Yo les ruego mis amigos no se ofendan si les pido Que me dejen un momento solitario en la taberna Voy a entrar en mi delirio y llorando se los digo Me avergüenza que se apiaden de mi pena Los que tratan de salvarme pensarán que soy cobarde Que no puedo liberarme de las garras del alcohol Pero estando ya tomado se aparece aquí a mi lado Y me olvido de que ya me abandonó Cuando tomo una botella luego empiezo a hablar con ella Y me sueño disfrutando de su amor Yo les ruego mis amigos no se ofendan si les pido Que me dejen un momento solitario en la taberna Voy a entrar en mi delirio y llorando se los digo Me avergüenza que se apiaden de mi pena Si la miran algún día le suplico que le digan Que disfrute bien tranquila porque ya la perdoné Que en mis horas de agonía la llamaba todavía Y hasta el último momento la adoré Que olvidado aquí en mi mesa fui muriendo de tristeza Y sin odio para siempre me marché ¡Gracias! 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 ¡Gracias!